bloqueado. Pues la Unión Europea ha elegido a Cruz Roja Española para liderar el Plan de Empleo e Integración Social de las Personas Refugiadas en Europa y hoy en la tarde en 24 horas están con nosotros sus responsables. Nos acompaña Eva Chimeno, en este caso Eva responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja España. ¿Qué tal? Hola. Y también María Alcázar, que es directora María de Cooperación Internacional. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, contarnos qué implica esta tarea, qué es lo que tienes que hacer exactamente. Bueno, en base a la experiencia que tiene Cruz Roja Española en Empleo, estamos trabajando en siete ciudades europeas con otras cruces rojas para apoyar la integración, acompañar a las personas en su integración laboral en los países a los que han llegado. ¿Y esto a qué tipo de personas va dirigido? Es decir, a personas que han entrado de forma absolutamente legal, cualquier tipo de refugiado. En este caso concreto, es un proyecto para personas que ya tienen reconocido el estatus de refugiados o algún tipo de protección internacional o que han solicitado asilo y están en el proceso de tramitación para que se les reconozca o no la condición de refugiado. Nos ponemos en su lugar. Un refugiado de Siria, de cualquier país que llega a Europa, me da igual Alemania, España, Italia, los van a tocar todos los países en ese sentido. ¿A qué problemas se enfrenta para conseguir la integración social? Lo que dicen muchos refugiados, que es yo no creo que me den ayudas, quiero ser autónomo, trabajar, comer, como hacía mi país. El idioma es el primer hándicap que se encuentran las personas refugiadas, sobre todo en países de Europa del Norte, porque si pensamos en España, con la gente latinoamericana a lo mejor ese problema no lo tienen. Y luego la integración laboral, claro, porque ellos quieren ser independientes cuanto antes. La única manera de ser independientes y poder marcarse un futuro es el tema laboral. Y luego un problema al que se enfrenta es el tema legal, porque en cada país de la Unión Europea tienen diferentes procedimientos y algunas veces tardan entre uno o dos años en conseguir la condición de refugiado. ¿Y entonces en esos dos años no pueden trabajar legalmente, pese a estar bajo el paraguas de este proyecto europeo? Depende de cada país. En España es distinto, pero, por ejemplo, en Austria, que es bastante complicado, suelen tardar una media de dos años. España, en ese sentido, es un país generoso, en el sentido de que la gente puede conseguir, si es refugiada, un permiso de trabajo en plazos más cortos que en otros países. Aunque todavía no tengan el permiso de trabajo, intentamos esas barreras que decías y que explicaba Eva. Se hace aprendizaje del idioma, en función de cómo esté el mercado laboral en cada ciudad, pues se les apoya con formación profesional. Dependiendo de las experiencias que hayan vivido y de dónde vengan, muchas veces hay que darles apoyo psicosocial u otro tipo de apoyo, porque a veces es gente que está muy rota, que lleva mucho tiempo viajando en circunstancias muy difíciles y que ha perdido cualquier perspectiva de tener un futuro. Y esto también les ayuda. ¿De qué tipo de trabajos estamos hablando? Es decir, ¿tienen opciones reales de dedicarse a lo que se dedicaban en sus países de origen? ¿O tienen que ser, no sé, tareas no cualificadas? ¿Qué tipo de perfiles laborales pueden conseguir? No, vamos a ver. Nosotros, por lo menos en España, la formación que solemos dar suele ser mucho de servicios. Ofrecemos servicios al sector turístico, que puede ser cocinero, camarero, temas logísticos. También hemos hecho formación, por ejemplo, en lenguaje de Java. Intentamos un poco dar un tipo de formación que no sea de cuatro años una formación universitaria, porque eso ahora mismo sería una formación reglada, pero sí una formación que puedan tener unos ingresos dignos con los cuales ellos puedan vivir. Pero, sí, pues sobre todo en sectores servicios. También me resulta interesante saber cómo afrontáis los prejuicios cuando llegan aquí, por ambas partes. Es decir, si por parte de ellos perciben prejuicios de su entorno social, con muchos tópicos que hemos escuchado muchas veces, y viceversa, ¿no? La sensación de entrar en Europa y quizás tienen un punto de vista o algo que también tiene que cambiar, pueden ser prejuicios positivos o negativos. Bueno, se trabaja también como parte del acompañamiento en informarles de cuál es el contexto social, desde las costumbres hasta trámites administrativos para hacer cosas. Y algo que hemos trabajado mucho en España y que estamos apoyando en los otros países hacerlo es trabajar con empresas para que las empresas colaboren tanto en la formación y que las personas puedan hacer prácticas, como también para derribar esos prejuicios que decías y luchar contra la discriminación. ¿Y se derriban? Pues tenemos en España, ¿con cuántas empresas hay colaboración? Más de 50.000 trabajamos. ¿De todo tamaño? ¿De pequeñitas empresas? Es un trabajo de pico pala, porque ahora mismo no es de un día para otro en la sociedad y el tejido empresarial español va a cambiar. Pero es un trabajo que hacen. Nosotros tenemos un equipo de prospectores en el plan de empleo y ellos lo que hacen es hablar con las empresas un poco para intentar quitar esos prejuicios e intentar hablar que un inmigrante o aunque sea el color que tenga o que sea mujer o que sea cualquier país es igual que cualquier español y lo que se mira son las competencias. ¿Qué competencias necesitas? Por eso intentamos hacer todo el tema del proceso de inserción laboral basándonos en las competencias. ¿Qué necesitas? Que sea buen comunicado, que haga una buena atención al cliente, que sea una persona orientada al logro, que sea flexible. No queremos una persona que sea de este color. No, eso nosotros no lo trabajamos. Trabajamos en la competencia. ¿Cuál es la situación actual de los refugiados en Europa? Es decir, se ha hablado muchísimo en los tiempos de la crisis siria, en los momentos más duros, ahora también por todo lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. ¿Está el continente a la altura de las circunstancias? En este proyecto en concreto, la mayoría de las personas proceden de Siria, con grandísima diferencia, de Afganistán y de Irán. Hay otras nacionalidades como Nigeria, a lo mejor, o Irak. Yo creo que para ponerlo en perspectiva hay que pensar que en realidad el 85% de los más de 68 millones de personas que se han visto obligados a dejar su país no están ni en Europa ni en Estados Unidos. Están en países en desarrollo. En Turquía, por ejemplo. En Líbano, que nosotros como Curroja también apoyamos a población refugiada a Siria y a Sirio-Palestina. ¿Están en Turquía porque quieren o como consecuencia de todas las medidas que se tomaron en Europa para evitar que hubiera una avalancha de inmigrantes? Están en Turquía como uno de los países más próximos a Siria y como consecuencia de los distintos acuerdos a los que se ha llegado. En Líbano, por ejemplo, como decía, el 30% de las personas que viven hoy en día en Líbano es refugiada, con el equilibrio tan complicado que tiene el Líbano social, religioso y político. Muchas veces cuando pensamos que son muchas personas, no tenemos capacidad acogida, yo creo que tenemos que poner esto en perspectiva. En realidad la proporción de personas que estamos acogiendo es muy pequeñita y también intentar pensar por lo que han pasado estas personas. Y aquí en España, comparado con el resto de Europa, me decíais antes que era más fácil conseguir los papeles para acceder a un trabajo con respecto a la integración social, etc. También me gustaría saber qué os dicen ellos. No sé si hay una querencia especial por países mediterráneos, pues se pueden sentir más cerca, o por Alemania, donde puede haber mayores opciones laborales, o simplemente es, bueno, he salido de mi país en guerra y no pido más. La mayoría tienden a ir a otros países donde piensan que tienen más oportunidades laborales, salvo que tengan conexiones familiares o de otra naturaleza en España, o que como consecuencia de los acuerdos que se han llegado, entren dentro de la cuota de los que tienen que venir a España, ¿no? Y hay ciertas facilidades para los solicitantes de asilo. Una vez que una persona ha ido a una comisaría o por el medio que sea haya pedido asilo, en unos meses puede tener un permiso de trabajo, pero para otro tipo de inmigrantes no. Bueno, pues terminamos con una última pregunta. María, Eva, para aquellas personas que perciben como una amenaza a esta circunstancia, ¿qué mensaje se les podría dar como punto final de esta entrevista? Pues que la mayoría son gente como nosotros. Es mucha, fundamentalmente además la gente que viene de Siria, es gente que tenía hasta hace 8 o 9 años vidas completamente normalizadas y yo creo que muchas veces, por mucha empatía que podamos intentar tener, es muy difícil pensar por lo que ha pasado a esa gente y que en las mismas circunstancias todos haríamos lo mismo, ¿no? Intentaríamos buscar un sitio al que ir en el que tuviéramos seguridad y tuviéramos alguna perspectiva para nuestros hijos y la gente lo que necesita es una oportunidad y nuestra experiencia es que cuando se les da esa oportunidad la aprovechan, ¿no? Sí, pero es lo mismo que María, es decir, que la gente que es refugiada no sale de su país porque le apetezca. Es una crisis muy fuerte la que sufren. María, Eva, mucho ánimo con esta encomienda que tenéis del Plan de Refugiados para el Conjunto de Europa. Muchas gracias por haber venido a la tarde de 24 horas. Gracias. Uy, nos hemos levantado muy rápido.